Jalisco para el mundo. Eddy, ¿cómo te sientes aquí en el Estelar con Ryan García? Ya cumplió con el peso. ¿Qué tal en campamento? Bien, bien. Pues él es un peleador disciplinado, un muchacho muy obediente, muy dedicado. Entonces él sabe lo que quiere y ya nomás estamos listos para que mañana le levanten la mano. Mañana va a repartir golpes y después va a repartir besos en la noche. Pero sí nos va a durar la pelea ahora sí. O esperas que no, otra vez. No, va a ser una pelea interesante este, con sé que aguanta golpes. Ryan Guerrero también. Es un peleador que tiene una pegada muy fuerte, muy exacta. Entonces esperamos que ganemos por Macau. ¿Y qué tal el acoplamiento Reynoso-García? Bien, bien. Estamos trabajando bien. Nos vemos como una familia todos. Trabajamos en armonía. Somos un buen equipo. Somos un equipo ganador y vamos para adelante. Profesionales, ¿no? A morir. ¿Y qué tal con tu equipo? Canelo, Nery, Oscar Valdés, o sea... Fran Sánchez. Fran Sánchez, ahora que retó Andy Ruiz. No, muy contentos. Estamos trabajando con muchas ganas. Hay mucho trabajo, pero es lo que nos gusta y hay que seguir adelante. Para Panterita, ¿por qué se decidió ir a las 122? Pues porque obviamente ha tenido problemas con el peso. Vamos a ver cómo se ven las 22. Ahorita yo creo que para 18 sí puede darlas. Vamos a ver cómo se siente como en las 22 y vamos a ver qué es lo que sale por ahí. O sea, no necesariamente va a ir con Rey Vargas y gana esa pelea. No, pues vamos a ver qué es lo que deciden sus manejadores. Yo solamente lo entreno. Yo creo que él puede ser muy buena cara en 118, pero también en 122. ¿Y cómo lo notas al Panterita? Bien, un peleador pues es obediente, disciplinado. Estamos empezando a acoplarnos porque trabaja bastante fuerte y esperamos hacer buenas cosas con él. ¿Y de Canelo? Que se dice mucho, pero... Pues yo creo que ya no tardamos en anunciar la pelea. Ya hay buenas negociaciones, hay negociaciones avanzadas. Y estamos listos, él ya está entrenando también y listo para mayo. ¿Es un hecho que será en Las Vegas? Sí, supuestamente sí. ¿Contra un rival inglés por lo menos? Pues podría ser el inglés o un campeón. ¿O un campeón? ¿De la 168? Sí, 68. ¿Eso ya por lo menos por ahí va la cosa? Sí, 68. ¿Entonces ya no nos vamos a preocupar de que mayo... No, no, vamos en mayo en 68 y vamos a... Van a definir el rival en estos días ya, muy pronto. Muy bien, pues muchas gracias, Eddie, y todo el éxito del mundo. Y Rey Martínez, otro que está pesado de los tuyos. Ahí está, el pelea el 29 de febrero, está muy bien preparado, ya tiene más de un mes acá en California y pues está enfocado en su pelea y listo también. Valdez Berchel, ¿cómo va? Buena pelea, buena pelea. ¿Pero va o no va? Pues no sé, todavía, como te digo, yo lo tengo en San Diego. A mí no me han confirmado la fecha ni con quién, pero ahí está trabajando y estamos listos también para el que venga. Eso es todo. Entonces, ¿qué vamos a ver de Ryan ya para finalizar? Pues que va a ganar mañana. Va a ganar mañana y vamos a seguir avanzando y queremos llegar al campeonato mundial de este año y para eso vamos a trabajar. Se calentó la onda ahí con Gervonta Davis. ¿Quiere, con Oscar, quieren a Gervonta para Ryan siguiente o está Linares también quien tiene buen nombre? Está listo para el que sea, vamos a ir paso a paso, ver lo que le conviene, que vaya con su carrera avanzando y vamos a ver qué es lo que sale. ¿Tú crees que en el 2020 veamos a Ryan campeón del mundo? Sin duda alguna, él va a ser campeón mundial este año. 2020, el año de Ryan. Así es. Muchas gracias.